Los que estén por la negativa, sí van a ser manifestados levantando la mano. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Aarón Yamil Melgar Bravo, se congratuló de que a la fecha se han votado 100 iniciativas. Hasta el día del martes hemos presentado, se han presentado en esta legislatura 68, 100 iniciativas que consisten en reformar y adicionar tanto la Constitución como distintas leyes. El coordinador de las y los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional precisó que de las 100 iniciativas, menos de la mitad han sido planteamientos de las y los legisladores. Esas ya 42 fueron iniciativas presentadas y esas ya son 42 que fueron aprobadas en las distintas y cada una de las comisiones respectivas. Las y los diputados empezaron funciones en octubre de 2021. En total llevan nueve meses en el cargo. Cada uno de las y los 40 tiene una dieta de 90 mil pesos al mes, lo que significa una erogación mensual de 3 millones 600 mil pesos. En los nueve meses que llevan de ejercicio, el Estado les ha pagado por las 42 iniciativas 32 millones 400 mil pesos. Es decir, que cada iniciativa ha costado 771 mil 428 pesos con 57 centavos. La iniciativa se deriva de una agenda legislativa. La agenda legislativa la elabora la Junta de Coordinación Política, que está conformada por las distintas bancadas de los distintos partidos. Y a partir de ello, esta agenda legislativa está alineada con el Plan Estatal de Desarrollo de nuestro gobernador Rutilio Escanor Canel. En base a ello, es que se lleva el proceso de esas iniciativas. Con el pleno de este jueves 30 de junio, concluyó el segundo periodo de sesiones y será la comisión permanente, quien todos los miércoles desahogue la agenda. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.